¡Suscríbete al canal! ¡Los Vipers! Ya sean numéricos o alfanuméricos para contactar a otra persona. Oiganlo ahí. En un inicio era utilizado únicamente para profesionales como médicos, policías o pilotos, pero se hicieron populares para los años 80s y 90s. Y precisamente esos son los que vamos a recordar. Y muchos adolescentes tenían en sus bolsillos un aparato que, aunque viéndolo ahora puede parecer primitivo, suponía toda una revolución. Los Vipers eran una opción más económica, aunque limitada en comparación con el alto precio de los teléfonos celulares que recién salían y eran reservados casi exclusivamente para ejecutivos o funcionarios gubernamentales. Enviar un Vipers a alguien era todo un arte. Tenías la opción de simplemente mandarle un mensaje con el número del lugar donde estabas para que te devolvieran la llamada. O también podías llamar a la central para redactar exactamente el mensaje que querías que le llegara. Sí, buenas. Le habla la operadora. ¿En qué puedo ayudarla? Sí, yo quiero ponerle un Vipers a mi mamá. Perfecto. ¿Cuál es el número? Cinco. 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 Cinco, cinco, cinco corriente. Excelente. ¿Cuál es el mensaje? Ole. Mami, ya ven a buscarme a casa de cine y ya terminamos el trabajo. Perfecto. Mensaje enviado. Gracias. ¡Carlo! ¿Qué dices, mami? ¿De qué tú quieres la pizza? ¡Guau! ¿Tú vas a pedir pizza ahora? ¿Qué te lo dijimos a mami que me buscara? Déjame ponerle otro Vipers entonces. En aquel momento, eso era considerado mensajería instantánea. ¿Te imaginas ese proceso en estos tiempos donde queremos que la respuesta sea inmediata? O sea, donde nos molestamos si nos dejan la flechita en azul. Te dejaron en visto. Donde si no contestas un comentario de inmediato en las redes, ya eres un maleducado por eso. Bueno, el Vipers en su momento fue una revolución. Pero el tema de tener una comunicación unilateral fue complicándose al pasar de los años y el Vipers evolucionó a enviarse mensajes tipo SMS o SMS de un Vipers a otro. Pero luego, con la adaptación de los celulares en el mercado, los Vipers pasaron a una mejor vida. Hoy jueves de TVT nos trae recuerdos este aparato electrónico que en su momento revolucionó el mercado y que seguramente Pam no conoció nunca. Y también no podemos negar que nos surgen dudas. ¿Cómo habría sido enviar un Vipers en medio de una emergencia? Sí, buenas. Le habla la operadora. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, mira. Yo acabo de mandar un Vipers a mi esposa. ¿Aquí no mandarle otro? Sí. ¿Cuál es el número? 503-0000. ¿Y qué quiere decirle? Mi amor, termina de llegar. Que no aguanto más. Código marrón. Código marrón. Ok. Segundo. ¿Código qué? Marrón. Color marrón, mi doña. Ok. Disculpe, pero se oye cortado. ¿De qué color me dijo? ¡Marrón! ¿Podría deletrearme, por favor? Oye, rápido, que me estoy ca... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso fue todo por él. Érase una vez. Cuéntanos en las redes sociales, At The Morning Beat 101. ¿Tienes algún cuento con un Vipers o uno guardado en una caja de recuerdos en tu gaveta? Yo sé que nosotros teníamos como códigos en la casa. Era como que mi papá sabía que si recibía un 911, era que tenía que llamar inmediatamente. O si recibía un, qué sé yo... Teníamos códigos. No me acuerdo ahora cuáles eran, porque yo era una niña cuando eso. Pero, este, sí, sí, sí. Había una serie de... Para que fuera breve el mensaje. Yo no sé si te cobraban más, si el mensaje era un poquito más largo o corto, pero... Lo más seguro, porque antes, imagínate, antes en Instagram... Oh, wow. Hemos llegado lejos, señores. Tú es, tú es. Estamos volviendo. Ahora tú llamas a China. Mira, di que, aló, buenos días. Gratis. Guau, 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 guau. Así mismo. Ay, sí, ay, sí. Invertido eso en llamar a China, ¿eh? Y con video. Bueno, bueno, señores. Cuando regresemos, la diversión no para aquí. El entretenimiento, la chiercha, el buen tiempo no para, porque viene Weird News con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Vamos a ver qué noticia nos dará la ruleta del Morning Beat y de qué forma vamos a actuarla. Mientras tanto, Alain, síguete poniendo buena música.